El pasado jueves se llevó a cabo la continuación del juicio contra el Chapó, según The New York Times su esposa, Emma Coronel, llegó desde temprano en compañía de sus gemelas de 7 años, mismas que, por primera vez pudieron ver a su padre ante la corte. La imagen de las niñas no solo robó la atención del capo sino también de la prensa, debido a que las costosas vestimentas que, ellas y su progenitora, lucieron dejaron con la boca abierta a la prensa. El medio Televisa realizó un análisis de las prendas que la familia del Chapó portó durante el juicio, se estima que los objetos tienen un valor superior a los 26.000 pesos. Con gafas Gucci, tenis Louis Vuitton y camiseta Carolina Herrera, Emma Coronel, esposa del Chapó, reapareció en el juicio contra su marido. Las menores se presentaron en la corte con chaquetas blancas y tenis de la marca Burberry, cuyo precio es aproximadamente de 3.683 pesos cada par. El medio también dio a conocer que los artículos pertenecen a prestigiosas marcas y que la mayoría de ellas se presentó en temporadas actuales. El periodista de The New York Times en español, Alan Fewer, señaló que el capo tenía casi dos años que no veía a sus hijas. Debido a lo anterior, su imagen al presenciar la figura de las gemelas fue de sorpresa y alegría. Ellas son realmente adorables, visten chaquetas blancas a juego y pequeños moños. Fewer comentó lo sorprendido que estuvo durante el proceso, pues la imagen del capo es distinta cuando mira a sus hijas. El Chapó tenía los ojos llorosos cuando las vio y seguía robándoles miradas durante el testimonio, es una imagen que jamás había visto en él. Con información de e-consulta y diario La Verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!